Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO que ha empezado de muy muy mala manera con un troleazo que me ha metido el juego, ¿vale? Pero un troleazo importante. Estaba viniendo yo para Pineda cuando me han avisado de un Audino. Todavía no lo tengo y es el último día del evento, así que digo, bueno, pues voy a ir a buscar. Vamos allá a ver si llego a tiempo. Esto normalmente o llego a tiempo o no llego a tiempo, no pasa nada. Es algo que pasa cuando te avisan de los Pokémon, es lo bueno y lo malo que tiene. Pero el troleo máximo ha sido que he llegado al Audino, lo he visto, me ha salido y justo cuando iba a pincharlo, ¡puff! Se ha esfumado. Se ha ido en mi cara, en mi cara se ha ido el Audino justo cuando iba a pincharlo. Eso sí que es un troleo, eso sí que duele muchísimo, ¿vale? Porque yo os digo, cuando vas para allá y no llegas, no sale y dices, bueno, pues no he llegado. Cuando vas y está, dices, pues perfecto, he llegado. Pero cuando vas, lo ves y se va en tu cara, eso es un troleo importante por parte del juego. Lástima que no me ha dado tiempo a grabarlo, ¿vale? Si no, seguro que no llego. Y nada, pues se me ha ido en la cara, así que me quedo sin Audino. De momento, es el último día, espero conseguirlo, aunque sea de huevito, pero lo buscaremos. Así que nada, empezamos con troleazo y a ver si le damos la vuelta en el día de hoy, que tenemos un montón de cosas por hacer. De verdad que sigo con el mal cuerpo, con ese tilteo encima por el Audino. No se me va, no consigo que se me vaya, pero bueno, a ver si en el día de hoy lo conseguimos, porque tenemos un montón de cosas por hacer. Había una raid de Mawel justo cuando he llegado y... Venga, va, digo, ¿por qué no vamos a hacer el Mawel? Me gustaría tener un Shiny más para poder intercambiar. El otro que tengo me lo intercambió Goyo, así que ya tengo uno, pero me gustaría tener, sacar yo uno y poder tener uno también para intercambiar. Así que ganamos al Mawel, el 100% ya lo tengo, así que lo único que quiero ahora mismo es sacar el Shiny. Veremos si lo conseguimos o si no lo conseguimos. Me ha parecido ver que era bueno, no estoy seguro, pero me ha parecido ver que era bueno. Mil de polvo estelar como siempre, le damos al Mawel... Y no, no va a ser Shiny, es así, tenemos el doble de caramelos, acordaros, es el último día del evento, así que último día para sacar doble de caramelitos de todos los Pokémon interesantes que nos salgan en el día de hoy. Así que vamos a aprovechar esto, se atrapa la primera muy fácil y vamos a ver si es bueno o es malo. No sé por qué este número, recuerdo que era un número interesante, pero quizás me equivoco. Pues no, no me equivocaba, digo, creo que era un 936 el 100%, y ya ha salido el 931 el 98. Pues no sé si es 936 el 100, pero está muy cerquita el 931 del 100. Mawel 98, llega a salir Shiny, que habría sido un Shiny impresionante, chicos. Bueno, pues una buena forma de recompensarme el troleazo que me ha metido solo salir en el día de hoy Niantic, vamos a continuar que empezamos a remontarlo. De verdad que hoy, hoy no es mi día. Acabo de grabar el sello semanal, ¿vale? Cómo cogía el Wobat, cómo cogía la investigación... Y el móvil me ha crasheado el vídeo, ¿vale? O sea, ese vídeo no lo habéis llegado a ver, pero bueno, lo más importante, os lo resumo, el Wobat ha salido muy malo, y necesito hacer un kilómetro para poderlo registrar, para poderlo evolucionar. Así que de aquí a un kilómetro haremos el registro del Wobat, y quizás lo grabo con la cámara porque el móvil también tiene ganas de trolearme. Claro que sí, hoy es el día del troleo. Pues nada, después del troleíto también, sí, el Audino me trolea el móvil, me trolea todo. Hace un día espectacular para pasear, para abrir huevitos. Así que tengo confianzas que el Mawel no va a ser el único épico que saquemos en este vídeo. Es increíble la cantidad de Porygons que están saliendo también en este evento. O sea, me encuentro muchos más Porygons salvajes que Chansis, ¿vale? Que en teoría, pues, el Chansis Shiny puede salir salvaje, y casi no salen. En cambio, Porygons, de verdad que... A ver si consigo darle... David, por favor, y ahora me atacas, en serio. A ver si consigo darle al Porygón. Ahí está, está la cabeza. Y Porygons, de verdad, que se han acabado bastantes. No sé si algún día tendrá Community Day, o si lo activarán. En serio te vas a... te vas a ir. A ver, lo quiero trapar con piña. Por si algún día tiene Community Day, tener caramelos para la evolución. No tengo ninguno bueno, así que quizás me guarde algunos también para intercambiar, no sé. Dudo mucho, bajo mi opinión, a mí no me gustaría en Community Day de Porygón. Sé que hay mucha gente que sí que le gustaría, así que ponedme en comentarios de qué equipo sois vosotros. Sí a Community Day de Porygón o no a Community Day de Porygón. Yo creo que lo podrían sacar perfectamente en el evento de San Valentín del año que viene. O sea, a mí me gustaría que lo sacaran de esa manera. A vosotros, vosotros qué opináis. Acabo de pillar todas las recompensas que tenía de campo para aprovechar el doble de caramelos y el trozo estrella que me he tirado. Y el último liquidum que he hecho de misión, vale, por aquí lo tenéis, 96 EUV, que es el mejor liquidum que tengo hasta el momento. Ya sabéis que el Raid ahí tuve muy mala suerte, así que, bueno, pues no está mal. Todavía tenemos tres investigaciones más. Me queda un kilómetro solo para abrir huevitos, así que vamos a hacer ese kilómetro y a ver qué pasa. Pero ya he hecho un kilómetrito con mi compañero Wobat, así que ya podemos evolucionarlo y ya podemos hacer el registro. Así que vamos a ello. Y un Pokémon menos que buscar y que registrar en la Pokédex, ya que no he podido registrar el Audino. No se me va a olvidar para nada esto, ¿vale? Pero bueno, como mínimo evolucionamos y registramos este Pokémon. Pero bueno, ahí estamos con esa nariz en forma de corazoncito para acabar este evento de San Valentín. Su Wobat que se viene, tajo aéreo y psíquico. Ahí está, está muy chulo. Y ahora vamos a seguir caminando. Pues es muy difícil, pero tenemos una bonita Chansey por aquí que me voy a quedar sin el Shiny de Chansey. Ya lo sabía la verdad porque, no sé, no tengo mucha suerte con este tipo de Pokémons nunca. Así que Chansey, compañero, hoy es el último día y me da a mí que no vas a salir. Pero Happiny, Happiny quizás sí que nos sale porque tenemos 7, no, 8 huevazos por abrir. Me quedan, nada, 300 metros en cualquier momento se van a abrir esos huevos. Así que vamos a seguir caminando, a ver si se abren ya y sacamos un pedazo de Baby Shiny para acabar de increíblemente buena manera este evento. Vamos a valorar el Chansey que tampoco tengo el 100, también habría sido muy guapo sacar el 100, pero bueno, no es el caso. En fin, esperamos a que se abran esos huevitos y a ver qué sacamos. Me estoy metiendo en la playa porque ya sé que se van a abrir los huevitos por dos motivos. Uno porque tengo 20.000 más de polvo estelar. Hombre, no quiero que un Fluffy me haya dado 20.000 de polvo estelar. Y el segundo porque he tenido 3 investigaciones de Liquidum y me ponían que ya estaban realizadas. Con lo cual se van a abrir esos huevazos a Lola. Así que vamos a darle y vamos a empezar a abrirlos a ver qué pasa aquí en la playa al ladito del mar. Por favor, dame suerte, por favor, dame un Baby Shiny. Vamos a ello y el primero Clefa que no sabría, creo que prefiero un Clefa que un Japini, ¿eh? Ojo que tiene buena pinta, ¿no? No, creo que es 3.83, 3.80 y algo. El Liki Liki se ha ido súper lejos. No sé si lo habéis visto en el mapa, tirar para atrás unos segundos. Estaba en medio del mar dándose un bañito. ¡A lo momola! Por favor, dame un Audino. Sería brutal que me diera un Audino, ¿eh? O sea, sería espectacular un Audino, de verdad. Después del troleazo que saliera uno de huevo. ¡Uf! Estaría muy, muy bien. Vamos a ello. Tercer huevito, son 8. Por favor, un Likitung. Habría sido flipante Shiny para dárselo a Melo. Vamos a ver. No lleva golpe cuerpo. Ya sabes que en teoría era Legacy, aunque no estoy seguro. He visto mucha gente sacarlo con golpe cuerpo de misión. No sé si es que era durante el evento. No sé. Vamos a continuar. Cuarto huevito. Estoy nervioso. Estoy tenso. Smoochum. Buah, llegas a ir a Smoochum. Y no sabrías alegrarme o no porque ya tengo 3. Creo que es malísimo. Sí, para PvP, pero además yo de ataque. Vamos con el que creo que es el quinto. Son 8, así que todavía quedan bastantes. Venga, va. Un Baby Shiny. ¡Un Riolu! ¡Vámonos! No es Shiny, pero está genial de 45. Es bastante malo, pero bueno, lo tengo para intercambiar. Que está súper bien. No me esperaba un Riolu. ¿What? ¿Puede salir Riolu en este evento también? Llega a salir Riolu Shiny y me da un infarto aquí, ¿eh? Me da un infarto aquí. Vale, vamos con el siguiente. Creo que quedan 3 o 4. Algo malo tenía que salir. Algo malo tenía que salir. No pasa nada. Mientras no sea este el 100% que se venía de huevo, ¿no? Y vamos con el siguiente. 2 o 3 deben quedar. Vamos para allá. Un Japini al menos. No ha salido ni uno. Dame un Japini aunque no sea Shiny. Un Clefant me gusta también. Pero no sé. Un Japini como mínimo uno, ¿no? Digo yo. Creo que quedan dos. Vamos. Vamos. A lo momola. Dame un Audino, por favor. Dame un Audino. No me deseste, que ya tengo muchos. Dame un Audino, por favor. Creo que queda uno. No, ya se han acabado. Me voy a quedar sin el Audino, ¿eh? A ver, el Riolo ha estado brutal, sinceramente. Los Clefas muy bien. Y todo podía ser Shiny menos el alomomola. Así que tampoco ha estado muy mal la tanda. Vamos a ver las tres investigaciones de Liquidum a ver qué pasa. El primero no va a ser Shiny y no va a ser... Bueno, está bastante bien de U.S. Pero tiene que llegar a 604 para que sea el 100. Segundo Liquidum. Tampoco Shiny. Y también bastante... Oye, de Misión me salen mejores que de Raid. Y el último Liquidum. Tampoco Shiny. Y de este ya sí que bastante malito. De 574. Ahora los atraparé, ¿vale? Con Vaya Piña para llevarme ese doble de Caramelos. Y ya que estamos, tenemos una bonita Miltan aquí para despedir el evento. Que es un Pokémon que a mí personalmente me encanta. Aunque no es útil, ¿vale? O sea, ni en PvP, ni en Raid, ni en nada. No es útil el Pokémon. Pero quién sabe, quizás algún día hacen algo con este Pokémon. Como por ejemplo, meter el Shiny. Que también, hablando de que Porygon, para mi gusto, podría ser un buen Shiny para el San Valentín del año que viene. Pues Miltan también podría ser un buen Shiny para San Valentín del año que viene. Tenemos dos Pokémons que, bueno, pues podrían estar bien. En fin, lo mejor de este vídeo, pues algunos huevitos interesantes. Es el Liquidung 96 y el Mawel 98. No está mal. No sacamos un 100, no sacamos un Shiny, pero no siempre se puede conseguir. Dejar un buen like, que tengáis más suerte que yo en este último día. Un saludazo y nos vemos en el próximo vídeo.